¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas noches para todos! ¿Cómo andan? ¡Buenas noches para todos! Bien, todo tranquilo por suerte, encantado de estar esta noche en la previa de lo que es la semana de carnaval que se palpa en el aire, ¿no? La gente ya está con la cabeza en otra cosa. Está contenta, tira todo, se va de vacaciones, menos nosotros, parte de este equipo, el resto de la gente se está yendo de vacaciones. Sí, hay dos temas excluyentes, por lo menos en el plano cultural, que es un poco el palo de EPA, ¿no? Sí. Ni que hablar que el carnaval y todas las ofertas culturales anexas. Y la otra para los amantes del cine, la ceremonia del Oscar el domingo. El próximo domingo. Exactamente. No, darle la bienvenida a Vito, por favor. Hola, Vito. ¿Todo tranquilo, Vito? ¿Cómo se viene la noche de hoy en materia musical? Muy bien. Nunca pensé en mi vida que iba a escuchar a Frank Zappa en la televisión nacional. Gracias, Vito, por poner esta canción en particular. De uno de los mejores hijos de la historia del rock, que es el... Y decíamos que capaz que Vito puede participar, vamos a estar haciendo una suerte de penca. Tenemos los votos de Alvarito, que se fue al móvil, pero nos dejó sus votos, de penca de los Oscars. Y vamos a estar anotando nosotros nuestras predicciones de lo que va a pasar en los Oscars. Sí, yo anticipo que mis predicciones están basadas pura y exclusivamente en base a un tanteo de la sensibilidad norteamericana en los últimos años, porque no vi ninguna de las películas. Me encanta. O sea que va a ir por ahí, es un experimento. Y Alvarito dice que va a ir con el voto del mono, que según él, le dijo a una profesora una vez que si ponían a un mono a teclear en un test múltiple opción, tenía 25% de probabilidad de acertar. Entonces que vos si le tirás, vas a acertar. Y él tiró, y a mí me parece que anda muy bien rumbeado, sin haber visto ni una sola de las películas. Perfecto. Bueno, eso va a ser sobre el final del programa, quédense ahí. En el medio del programa estamos hablando de que arranca el carnaval. Hay fiestas, eventos en todo el país. Y vamos a hablar con una persona que tiene una pata muy importante en la música electrónica de vanguardia, del rap, del hip hop, de la música bailable. Pero tiene otra pata muy bien anclada en las llamadas, en el candombe. Es Kevin Roig. Y aparte desde Melo, uno de los carnales más importantes de estas fechas se realiza en Melo con luminarias del Río de la Plata. Kevin va a estar después de la tanda. Muy bien. Pero nos vamos con el móvil. Ya está Alvarito por algún lugar de Montevideo. ¿Dónde está? No, llamada de Ciudad de la Costa. Es verdad, está más lejos. Atravesó la frontera. Estoy en la sexta edición de las llamadas de Canelones, del concurso de llamadas de Canelones, que se están haciendo aquí en la Ciudad de la Costa, en Avenida Yanatacio. De hecho, estoy parado sobre Avenida Yanatacio. Gracias, Majo, por esa aclaración, si se quiere, porque es verdad, mis votos para el día de hoy son muy altuntún. Lo que decía Majo, de verdad, tenemos un compañero en cuarto de liceo que ante un escrito múltiple opción sacó muy pocas respuestas acertadas. Y la docente, que era la profesora de Biología, le dijo, usted tiene menos porcentaje que el mono, porque un mono acierta siempre un 25%. O sea que hoy mi umbral en esa penca que se está armando para los Oscars es la de superar ese 25% de acierto y sentirme un poco más que un mono. Pero les cuento, vengo a donde estoy ahora, estoy en Avenida Yanatacio. Les decía, sexta edición de estas llamadas de Canelones, hechas en Ciudad de la Costa, que han tenido una serie de etapas clasificatorias, van a estar desfilando 13 conjuntos clasificados de distintos puntos del departamento, gente que viene de la zona del llamado Santoral Canario, también gente de Salinas, de Las Piedras, han clasificado distintos conjuntos y van a estar desfilando en el día de hoy junto a tres comparsas que vienen invitadas desde Montevideo, que no vienen a concursar, son la Jacinta, Mi Morena y La Melaza. Unas llamadas aquí que tienen una serie de particularidades muy interesantes, porque va a haber un ala de gente desfilando que son personas con distinto tipo de discapacidades, va a haber también un detalle muy particular, si pensamos en las llamadas de Montevideo, hay reinas de las llamadas. Aquí en Canelones se han elegido las representantes, me explicaban desde la intendencia que en realidad es una cuestión de como un pequeño aporte, si se quiere semántico, pero tal vez no tanto, a la lucha contra la cosificación de la mujer. Así que ser representantes en vez de reinas se toma como un aporte. Hasta, bueno, recién o ahora creo que Gabriel les está mostrando el palco de autoridades, todavía no han llegado todas las autoridades que van a venir y hay algunos invitados, incluida una mujer que nunca supo que yo estuve enamorado de ella. Lola Costa, que la pueden estar viendo en este momento. Vuelvo con ustedes y más adelante seguimos conversando. Muy bien, hasta con confesión amorosa y todo el móvil de hoy, me encantó. Mejor vendido imposible. Sí, no creo que venga la declaración de noche, ¿no? Pasó el tren. Ya está, Alvarito, está en la traición. Por eso mismo. Bueno, es lo que digo, arranca el carnaval ya hoy de noche. Está la gente, muchos emigrando, arranca el exo de diferentes partes del país, rumbo a balnearios, rumbo a lugares donde hay grandes concentraciones por algún evento puntual y algunos se quedan laburando lunes y martes, caso de nosotros dos. Que vamos a tener que eventualmente quedarnos el domingo hasta la madrugada para saber quién se lleva la estatuilla a mejor película en el show. Verdad. Mucha gente festejando quienes pasaron a la liguilla también en el carnaval. Mucha gente festejando o quejándose de quienes quedaron afuera. Un rubino, me lo imagino, que después del incidente que tuvo con un periodista, diciendo, el sopapo sirve de algo. Claro, sí, en la radio decían hoy bien pegado. No me adhiero a eso, pero era gracioso porque la persona a la que él le había pegado le había dicho, vos no pasás la liguilla, y la pasó. Y mucha amargura. Y le sacó la boca. Sí, los que quedaron por el camino también, ¿no? Un laburo de meses, no pasar esa segunda instancia es como, da, se te pincho como el lobo. Pero bueno, siempre hay revancha del próximo carnaval. Nos vamos a ir a ver una nota sobre café. Sí, café del café. A ver, así como hay una suerte de, no sé si resurgir o simplemente surgimiento de la cerveza artesanal o de las hamburguesas caseras. De los panes caseros también. De los panes caseros. Han aparecido propuestas vinculadas a una cata más sofisticada del café, ¿no? Para aquellos que no pasamos del café del estadio o del café que tomamos la mañana, molido o granulado. Instantáneo. Bueno, existe otro mundo. Es un misterio. Hay todo un mundo de cafés, de granos que vienen de los lugares más recónditos del planeta. Cada uno con sus sabores, con sus aromas. Hay formas de aprender a tomar café. Y en este lugar, por ejemplo, puede uno hacer una cata de estas diferentes barcas. Perfecto. Veámoslo. Bueno, esta surgió, toda esta idea surgió de que somos tres socios, mi mamá y mi hermano. Mi hermano mayor se mudó a El Salvador hace aproximadamente unos 12, 13 años. Y bueno, El Salvador es un país de producción de café de primer nivel espectacular. Y bueno, conocimos todo lo que es el café de especialidad. Un café realmente distinto a lo que estábamos acostumbrados nosotros a tomar. Y bueno, nada, yo me enamoré de primera instancia y fue tipo, quiero esto, poder acceder a esto. Porque claro, era ir y comprar el café cuando lo visitábamos a él, pero después ya no teníamos acceso. Desde ese momento estábamos pensando cómo lo podríamos implementar y qué bueno que estaría que existiera eso en Uruguay. Y bueno, nada, o sea, pasaron los años, yo me hice un poco más grande, empezamos a bajarlo un poco a tierra. Y bueno, nada, dijimos hagámoslo y acá estamos. Entonces decidimos animarnos a lanzarnos en este proyecto que abarca varias cosas. Además de tener esta cafetería de especialidad, importamos nosotros todos los cafés. Tenemos cafés de todos los lugares del mundo. Colombia, Etiopía, Kenia, Sumatra, El Salvador y Costa Rica. Creo que no me olvido de ninguna. Y bueno, nada, queremos promover lo que es la cultura del buen café. Y un poco de eso. Yo ya cuando iba a El Salvador iba haciendo algunos cursitos de café, porque realmente hay mucho para saber, no era solo con lo que ya sabíamos. Pero cuando decidimos, tomamos la decisión de hacer esto, yo me fui a El Salvador a especializarme en todo esto. Estudié catación, barismo, latear, tostaduría, etc. Todos los conocimientos que se requieren para realmente poder elegir los cafés y poder servirlo de la mejor manera posible. Y bueno, nada, ahí desarrollamos las habilidades para poder seleccionar los cafés que queríamos. Y bueno, nada, después fue ir catando y eligiendo qué perfiles nos gustaban. Quisimos tener un par de cafés que fueran más hacia lo tradicional, a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero algunos también bien distintos, para poder mostrar que realmente el café no es solo ese sabor con el cual lo asociamos, de amargo, con un toque de dulce. Realmente hay mucho más para saber y probar. Entonces así fue que fuimos seleccionando los distintos orígenes. Bueno, si nosotros damos cursos, de todo un poco tenemos cursos, la gran mayoría son a nivel para todo el mundo doméstico. Tenemos los primeros módulos, son más que nada para hacer métodos. Métodos son la preparación de café, que no es en la máquina de expreso, como prensa francesa, aeropress, sifón. Esos son algunos de los métodos. Y bueno, nada, después siempre con una base teórica, porque también lo que queremos no es solo enseñar una receta de ah, no hay que poner 13 gramos de café y 200 de agua y queda pronto, sino entender cómo es que funcionan las cosas, de dónde, cómo afectan las distintas variables. Porque cada método es eso, es ir cambiando las variables y ver el resultado que eso tiene. Y bueno, ofrecemos estos cursos, Brewing 01 y Brewing 02, que son todas estas cosas. Métodos, con un poco de teórico. Después tenemos aromas y sabores de café, que es un poco entrenar los sentidos para poder realmente sentirle todos los sabores al café. Buscarle los sabores más delicados, etc. Y después por último tenemos un par de cursos que son más direccionados, o sea, a nivel profesional, que son barismo y lateart. Lateart es hacer dibujos en el café con la leche. Y bueno, nada, estos sí son cursos particulares, los otros son de 10, 15 personas. Esto es lo más particulares porque si es mucho práctica y requiere estar en la máquina de expreso, y bueno, solo tiene dos puestos, entonces es mejor hacerlo bien así, bien personalizado. Bueno, seguimos con EPA, estamos comentando desde la tanda, estamos respirando ya el comienzo del carnaval. Hay gente que incluso ya hizo las balijas y emprendió retirada rumbo a ese lugar donde va a pasar estas vacaciones. Que tienen, en diferentes puntos del país, fiestas, celebraciones, festivales. En el caso de Melo, una de las más paradigmáticas, el carnaval de Melo, que en los últimos años agarró cierta aura glamorosa por la cantidad de celebridades, sobre todo argentinas, que eran contratadas para que desfilaran junto a alguna comparsa, algún conjunto en esta semana de joygorio que se da allá, ¿no? Kevin Roy, que es una persona que se mueve entre la música electrónica, el underground de los boliches, la performance, el hip hop. También tiene una pata bien fuerte en el candombe. Es una persona que toca tambor, que baila y que en carnaval deja de lado el escenario y se tira a la calle para bailar. Kevin, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Sos de Melo, obviamente. Y la pregunta que yo me hago, porque yo no conozco un poco la historia del carnaval de Melo, ¿siempre tuvo esa aura como diferente al resto de carnavales? ¿O en los últimos años fue agarrando un poquito? Sí, yo creo que siempre fue diferente porque, si bien es carnaval de frontera, no tiene nada que ver con Artigas ni Rivera, es como otra cosa. Pero como que en estos últimos años, puedo decir 10 años o menos quizás, se empezó como a remontar el carnaval. También la gente de la ciudad empezó a apostar mucho más, familias y todo, en apostar a lo que es también la transformación y la evolución de una ciudad, porque no tiene otro atractivo que esa fiesta, porque no tiene ni playas, está cerca de la frontera pero no tiene como puntos turísticos. Entonces el carnaval se transformó en una fiesta que hace venir a mucha gente. ¿Vos venís, digamos, del candombe y después evolucionaste hacia la música electrónica, performática? Sí, yo. ¿Cómo fue ese periplo de Artigas? Empecé, mi madre era de una de las escuelas de candombe de allá, y bueno, entonces desde mis 3 años ya desfile. Empecé como gramillero, toqué el tambor hasta mis 12 años y después dije quiero bailar. Ahí salí bailarín, pila de veces. Después empecé a hacer zamba, porque también me gusta mucho el lado brasilero. Hice muchos años de zamba, hice llamadas acá, que en el principio me ocupó y después empecé a conocer cómo era la mano y dije, no, esto es cualquiera. Me volví a Carnaval del Interior, que me parece mucho mejor, mucho más divertido. ¿Y pero por qué decís que es cualquiera? Porque me parece que es mucha competencia y poco disfrute. Me parece eso, lo veo en la cara de la gente que va desfilando. Va como, o sea, que no se me descosa nada, pero no va con la alegría que es el carnaval y el disfrutar con el pueblo. O sea, hace como una cosa llena de barreras y vallas y está el público acá y esos van desfilando y nos los volvés a ver en el año. O sea, entonces me parece que apostar al carnaval y a la cultura del interior, que no se muestra tanto, es re importante porque allá tenemos pibes de 5 años que tocan el tambor, que son unos dioses y la re rompen, y eso no se conoce. Entonces como que está... Me parece que Candombia no es solamente barrio sur, es todo el país. Bien. Yo lo sé. Que tendrá algo que ver también con esa cultura un poco de frontera y que en Brasil es capaz que son más liberados en estos días. Y los grupos que, o sea, el carnaval también tiene muchos tiros eléctricos, ¿no? Tipo camiones con bandas, que a veces son bandas de rock. En esta oportunidad va el rey japonés y el rey japonés y el rey japonés desfilan cantando cumbia. Y vos decís, ¿qué es esto? Y la gente, Instagram, Twitter. O sea, también se mueve como todo eso, ¿no? Que está bueno, o sea, a mí me gusta. Y la gente brasileña viene también. Porque es muy parecido al carnaval de ellos, pero tiene esa mistura de candombe, música diferente, artistas que ellos... Yo qué sé, imaginate las cipolitakis desfilando de Conchero, fantásticas así, imaginate lo que va a ser Melo. O sea, seis cuadras iluminadas de esos tipos de personajes, personajes como yo, que en Melo hay, no sé, 10 desfilando en diferentes escuelas, ¿no? Claro. Hay mucha gente travesti haciendo carnaval. Para la gente que no conoce, son unas hermanas BDs argentinas. Una de ellas es hiperfamosa hoy día. Es una de las celebridades. No, Morita es como una desfilada en una comparsa de niños. Ah, encima. Brutal. Brutality. Y Moria Kazan va a estar, por ejemplo, también. Moria Kazan también. O estuvo, por lo menos. Sí, el año pasado y este año vuelve. Y Abigail Pereira también va a estar ahí. Yo creo que hay mucha gente copada que va. Entonces el carnaval se vuelve un poco enérgico. Claro. Le ponen un color extra, ¿no? Que capaz que acá no está. Se le mira incluso con cierto recelo, ¿no? A lo que se hace Melo. Eso de traer figuras foráneas, ¿viste? Para ponerlo poco. Sí, la gente a veces critica, pero yo... O sea, yo, por ejemplo, en la gira que estábamos haciendo el año pasado, Afronautas, fui en noviembre a Argentina. Llegué allá y les decía, yo soy de Melo. Ah, sos de Melo, ¿dónde va Moria el carnaval? O sea, toda Argentina conoce sobre el carnaval de nuestra ciudad. Entonces es un poco importante también. Yo qué sé, ayuda. Es una forma de posicionar a Melo en el mapa seguro, ¿no? Sí, y aparte es un carnaval divertido. Y yo soy de allá, imagínate que hace, no sé, tengo 25 años, 20, ponele que hago carnaval y no cambio el carnaval de Melo por ningún otro. Para mí es el mejor, es muy bueno. Vos decías, hasta arrancaste, tu madre ya te inculcó el candombe de chiquita desde los tres años desfilando, pero en algún momento empezaste a hacer esa transición rumbo a tu propia identidad artística. Sí, porque... A ver, vos te definís como Lady Boy, por ejemplo, que es un término que capaz que la gente no maneja muy bien. Claro, es como travesti. Lady Boy es como decir chico o chica, lo mismo, ¿no? Pero qué diferencia hay entre travesti y Lady Boy, por ejemplo. Que en Lady Boy a veces hay momentos en la vida en que bajás como de la figura femenina y tenés un costado masculino que lo llevas re presente y no lo negás ni te hace mal. Es fantástico. Es como más andrógino. Claro, claro. Ayer tuve una fiesta en el Sofitel, por ejemplo, y te toda pusida de pelo largo y en un momento me sacó sacar la ropa y me saqué la peluca y la gente iba como... Tenía pelo corto. Y fue como re... Es eso, ¿no? Que en un segundo vos podés estar así y al segundo estás de la otra manera y no dejas de ser vos, sos la misma persona. Y está bueno eso. ¿Y eso cómo lo ocupáis? En algún momento debe ser complicado también ese proceso de generar ese shock y... Yo creo que es más complicado, ¿sabés? Que para los chicos con los que salgo, a veces, o la pareja cuando tuve, por ejemplo, que a veces, por ejemplo, te encuentran así, no sé qué, no sé cuánto, y se desviaron y vos estás toda sin peluca, no sé qué, diferente. O al revés. O al revés, estás re de chico y te tenías que producir, te vestiste y te sacaste... Y vos que sos rubia de repente... Yo te vi de pelo negro hace un rato, o sea, es como muy rápido, es como un videojuego, una cosa así. O está bueno, es divertido. Bueno, y la parte artística, ¿no? Porque venís de la cultura afro, ¿no? Venís del candombe y seguiste agarrando esas raíces, pero capaz que de referentes de otros lados, ¿no? Alguna vez hiciste referencia a Grace Jones, por ejemplo, pero Beyoncé también. O sea, que hay un cruce de mundos afro del norte y... Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que las afros del norte son como un poco más guerreras y muestran mucho más de frente lo que son acá. Me parece a mí que las personas afro y la gente que hace música, la gente que es las vedettes, por ejemplo, se muestran y de repente se tapan hasta acá y como que sacás y la gente de allá es como mucho más liberal, mucho más guerrera y por eso tomé a Grace Jones, por ejemplo, como referente, que lleva una imagen andrógena re potente, muy natural. Me encanta. Yo qué sé, la música mía empezamos haciendo como un electro pop dance para saltar y bailar y ahora hay amigos que están colando como tambores, percusiones, porque también hacemos como un sonido étnico, pero moderno, ¿no? Como re electrónico, que está bueno porque misturamos como lo que es el tambor del candombe con el que es el tambor del samba y del funky brasilero, que es como un sonido que está moviendo muchísimo. Y más en las fronteras, sabés que yo soy de allá y tipo la gente funky baila mucho más, yo qué sé, que la cumbia, ponele. Ponen tres temas de cumbia y al resto de la noche es funky. A todos los cuales llegó el funky a través de Ciudad de Dios, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Pero es un género que no tiene nada que ver con el funk norteamericano. Sí, y ya, claro, no tiene nada que ver. Se escribe igual, igual. Yo qué sé, creo que el funky evolucionado también ha hecho visible a mucha gente, que yo creo que acá la música negra no se hace visible. Le llego, hablo de la música negra, candombe, cumbia, reggaetón, hip hop, todo lo que hay en música negra joven y no joven, yo qué sé. Y el funky visualiza, el funky visualiza al del barrio, visualiza al negrito chico de la favela que sabe cantar, al que sabe tocar la perereca. Me entendés como mucho más para adelante, me parece. Vos decías que, a ver, de alguna forma representás una nueva generación de la cultura afro. Desde, por ejemplo, las pilchas, las vestimentas, vos a veces o trabajás con gente o te autodiseñas, pero siempre con algún color étnico, ¿no? Sí, total. Y aparte en la música también colás tu propia cultura. Y decías, una vuelta, que representás más a una generación afro que sale de calle a mostrarse, que se queja de las cosas que no le gustan. Y no esa vieja generación de, por ejemplo decías, mujeres que trabajan en casas de personas ricas, limpiando y nunca levantan la voz. Me parece, vos por ejemplo vas a la escuela y estudiás. Ah, y los negros fueron esclavos. Ok, trabajaban, limpiaban, no sé qué, la bandera. Ok, ya está. Escriban una historia nueva porque eso ya lo sabemos. Basta, lo sabemos y lo re sabemos. Y amamos todo ese pasado y lo llevamos en la frente tatuado y para adelante. Pero hoy las personas afro somos profesionistas, somos modelos, somos escritores, somos poetas. Las personas afro somos productores, no sé, somos muchas cosas y somos, y siendo eso somos referentes, somos referentes de esta generación. Entonces para mí es re importante que se reconozca y decirlo, yo que sé. Bueno, vos que sos Kevin, ok, yo soy una persona, soy artista, represento la revolución, represento juventud, o sea, creo yo que represento eso y también a veces, o sea, voy al súper en Melo y hay pibes que me dicen, ay veo tu video, no sé qué, y me encanta, y por qué esto, y por qué te pones el pelo así tan frizado con él, y por qué aparecen tambores en tus videos, y por qué siempre estás bailando con gente, o sea, promociono el relacionamiento con todas las personas y creo que eso es lo que hace la verdadera revolución, yo que sé, me parece eso. New Generation. Una generación Kevin. New Generation. Sí, total. Una cosa también que a vos te pasó, me imagino en el liceo, también la doble discriminación, ¿no? Primero por color de piel y cuando empezaste a orientarse sexualmente vino la otra, ¿no? Claro, el negro puto. Tengo que hacer un tema que llame negro puto, que va a ser una bomba, mirá, mortal. ¿Qué estás esperando? Es la pregunta, ¿no? Sí, no, total, fue muy fuerte, ¿sabés? E incluso sí tuve compañeros que eran muy buena onda, pero era fuerte porque el liceo es como una, es peor que un trabajo, porque igual al trabajo base por lo menos te pagan el sueldo, no me importa, a mí me están pagando. Al liceo base tenía que ser bastante la maceteada de alumnos y de a veces algunos profesores que no estaban ni ahí con que fueras negro y ni ahí con que fueras malica. Era tipo, ah, ya está la mariquita preguntando dos veces, no sé, pregunte por ahí, como te gusta de ese compañero. ¿Entendés? Tipo todas esas cosas que vos decís, va, loco, ¿qué te pasa conmigo? Y bueno, más de una vez me agarré piñazos en el liceo con alumnos, con profesores, suspendida, suspendida, suspendida. Ok, mejor abandono y me dedico a la música, que es lo que quiero hacer, ya que no me dejas subir a bailar arriba del banco. Y generaste una capa así, ¿no? Sí, sí, sí. Impermeable a todo. Total. Bueno, no sé si impermeable a todo. Hay cosas que a veces te hacen vibrar un poco, ¿no? Tenés vibraciones bajas, pero sí, re impermeable. Y también vengo de una familia de abuela, mamá, yo, madre soltera, guerrera total, bicicleta, garrafa, batería, surtido, gurí, no sé, ¿entendés? Tengo esas imágenes que me hacen ir re para adelante también. Entonces está, no creo en ser sumiso ni creo, tipo, en la victimización de las personas ni las travestis, ni los negros, ni nada. O sea, somos así, hay discriminación, pero nosotros estamos re para adelante. No me siento a llorar en ningún programa porque estoy ni ahí. Porque eso es ser sumiso, eso es dejar que te la pongan por la espalda. Y yo qué sé, creo en otras cosas. Creo que tenemos una vida hermosa, un país hermoso en el que hay que hacer cosas, no hay que perder el tiempo. O sea, y bueno, estoy haciendo esto para que el que lo ve se dé cuenta de que se pueden hacer otras cosas y que hay cosas re divertidas en la ciudad. No es todo blanco y negro. Kevin, toda tu música la podés encontrar en Bandcamp. Es una plataforma de, digamos, de gente que hace música y es bastante accesible para un gran público. Ahí están en PES. Es mega banca. Es mega banca. Es mega banca. Y Soundcloud también. Mirá, mi música actualmente yo creo que entras a Soundcloud y te dicen qué países consumen. Y es mágico porque, tipo, consume gente de todo el mundo la música que hago. Ya sea porque le pones un hashtag o porque trabajaste con un DJ de otro país y la conocen. Y está buenísimo, aparte de YouTube, que los videos también hacen que la gente te conozca mucho más rápido, ¿no? Sí. En cinco minutos vieron pila de cosas que ya te reconocen. Bueno, ahí va. Para escuchar a Kevin, está la música en Bandcamp, en Soundcloud y también en YouTube. Hay varios videos, ¿no? ¿Con qué laburás, por ejemplo, para la parte visual? Que es muy importante. En tu show en vivo y en tu música y en tu carrera en definitiva. Trabajo básicamente con los amigos de Tienda Rara, Multimustro Colectivo, que son los que más apuestan a mí. Glamo Music, que es mi emprendimiento. Y bueno, tratamos de mostrar un poco lo que es la moda y nuestro concepto. Siempre desde el lado divertido y desde el lado de burlarnos de lo que es en realidad la producción del videoclip hoy en día. ¿Entendés? Que siempre es la piscina, la mujer dorada a punto de estallar y el pelo rubio. Entonces a veces nos dicen, ¿por qué estás toda mal pintada? Bueno, en realidad es porque nos divierte pintarnos mal, en realidad. Yo qué sé, no sé. Es como siempre tratar de quebrar con todo eso. Claro. Es, digamos, por gusto. Sí, desde el punto de la diversión también, ¿no? Porque creo que a la gente le divierte... Si vos haces reír a las personas, creo que le entras mucho más rápido. No sé, vas como en directo al corazón, por decir algo. Perfecto. A ver, para gente que ande por Melo, ¿en qué comparsa vas a...? Salgo a la escuela de Candombe con Edith González, que la escuela de Candombe tiene 27 años, imagínate. Y Edith cumple 50 de carnaval, es una vedette mega, que siempre nos abre las puertas y nos pone ahí destacados. Va a desfilar a Miguel Pereira también con nosotros. Así que aparte de estar Melo está ahí a un paso. Todo el mundo tiene que pagar Melo. ¿Y Kevin desfila con la indumentaria de Kevin de boliche de la fiesta o con la indumentaria más típica de llamada? No, no. Este año elegí... Voy a salir con el vestuario que usé para Afronautas, que son como una malla blanca, manga larga, con piedras bordadas. Porque me encanta ese traje, lo hice yo y Rey quería salir porque creo que esa versión de ese traje de escenario puede restar en la calle. Y está, le pusimos mucha pluma, mucha cosa. Y está, a bailar Candombe. Bien, bien. Bueno, esta semana, carnaval. ¿Después seguir Afronautas de gira? Afronautas, nos vamos a esperar hasta la primavera porque tenemos que grabar como la reedición del disco con temas nuevos ahí. Los chicos ahora, los DJs que producen están en México. Y esta semana grabamos temas que automáticamente los mandamos para que ellos por allá en las fiestas los difundan, que es lo que, como trabajamos para salir al exterior, ¿no? Primero los chicos van, hacen fiestas y van colando las músicas en los sets. La gente se copa y bueno. Perfecto. Bueno, entonces... Es una estrategia nueva. Ya lo saben, la música de Kevin Roig en Bandcamp, en Soundcloud, buscan su nombre y va a saltar y en vivo, en directo esta semana. ¿Quieres hacer un anunciamiento nacional? Hágalo, hágalo. ¿A qué cámara? A ver, a ver, a ver. A esta cámara. A esta. Esperá, primero, todos a Melo el fin de semana carnaval. Y el segundo anunciamiento nacional es que me voy a cambiar el nombre, gracias a la ley de cambio de nombre. Ajá. Y me voy a poner Guasunambí, así que les mando un besito a todos los que me siguen y ya saben que a partir de ahora soy Guasunambí. No se la hagan, ¿eh? Guasunambí. Por supuesto. Y la referencia viene de dónde? Bueno, porque hay unos pagos llamados Guasunambí allá en Cerro Largo, hay Arroyo Guasunambí, Río Guasunambí, pero me parece que no hay ninguna persona con una consistencia étnica indígena que se llame así. Me parece que Guasunambí es un nombre que me gusta, me siento bien. A ver, dime Guasunambí. Guasunambí. Gracias Guasunambí por animarte a EPA y feliz carnaval. Chau, venimos. Chau, venimos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, seguimos, María José. Seguimos con Epa Espera, ¿no? Sí, María José, que ya te bauticé, ¿no? Sí, sí, sí. Con María José. Me cuesta, me cuesta. Es un programa 100% de carnaval, no estamos ahí en Las Nateras, y nos vamos a las llamadas de la ciudad de la costa con Alvarito, que me imagino que agarró al jerarca máximo del departamento. Hola, Álvaro, ¿nos escuchás? Nos tenemos ahí mirando, Alvarito. Hola, ¿qué tal? Claro, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Me han cortado algo. Ahora me dicen que sí, estoy al aire. ¿Estamos al aire? Sí, perfecto. Entonces, Yamandu Orsi, muchas gracias por arrimarse a conversar con nosotros. ¿Cómo es para un intendente estar en el medio de la fiesta de Carnaval? Por un lado, debe ser un disfrute, pero por otro lado, hay una responsabilidad aquella que pesa más. ¿Dá para disfrutar algo? Sí, disfruto, disfruto mucho, porque capaz que es un acto de inconsciencia, pero yo sé que hay gente organizando y que la gente lo organiza bien. A ver, es un poco de confianza en el equipo, ¿no? Yo, por lo general, voy distendido, voy con mis hijos. Ahora estoy sentándome más en la silla para que ellos puedan ir y venir, porque el palco, ¿viste? Pero Uri se corretean y en un palco no pueden. Por favor, enloquecen. Pero yo siempre estoy confiado porque hasta ahora suelen resolver los problemas cuando estoy hablando de un equipo bastante complejo, porque la gente que se dedica al tema del Carnaval, la gente de protocolo, la gente del municipio. El hecho de tener al municipio detrás de esto, mirá que también es una fortaleza enorme. No es solo una cuestión de plata, no es cuestión de cuánta gente pone un cuerpo inspectivo que siempre está. O sea que yo trabajo, y bueno, la dirección de cultura, yo trabajo con tranquilidad ahí y me da para disfrutar, porque rara vez yo me preocupo o bicho qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, porque por lo general, primero me avisan, pero por lo general lo resuelven rápido. Sí, lo que vi incluso, la colaboración fue de todo tipo y color, porque hay que cerrar ya, Natasio, en un día como hoy, viernes y previo a Carnaval y todo lo demás, y que el tránsito fluya y todo, ¿son parte de repente de los riesgos de una noche así? Dos cosas. Primero, no fue solo hoy, porque cuando hubo que pintar la calle... Es verdad, anoche los que vivimos en la zona, cuando volvíamos, estaban trabajando. Pero por otro lado, la gente sabe que para ir al este también puede agarrar la Rambla, que está hermosa. Está espectacular. Adivina. Y otra gente agarra directamente la ruta intermediaria, que es la más indicada como para moverse un poco rápido. Hoy había un... Yo vengo de allá de la zona de Salinas, era una cola en el peaje, en la entrada del peaje, yo no sé si estaban dando paso, pero era de un kilómetro. Es enorme la cantidad de gente que está desplazando, y esto es un desafío, y la gente me decían, los compañeros de trabajo, que cuando estaban pintando la calle, la gente no lo tomaba mal, lo tomó bien, que se cortara el tránsito, porque acá va a estar la fiesta. Ya a esta altura, ya lo entienden bien, que su fiesta, no es el carnaval de Ciudad de la Costa, la llamada. Es dos cosas que me resultaron muy interesantes. Una, por un lado, que haya un área, una zona destinada a las personas con distinto tipo de discapacidades, o con problemas para... de locomoción propia, por llamarlo de alguna manera, de locomoción física. Y otra es que, en Canelones, no hay reinas de carnaval y de llamadas, sino que hay representantes. Y esas dos cosas tienen objetivos que van más allá de la imagen, ¿no? Lo primero, obviamente no se discute y tenemos que ampliar mucho más y ser mucho más rápido y más eficientes a la hora de resolver el tema de la discapacidad, ¿no? Eso es lo primero. Y no en todos los desfiles nuestros esas cosas las resolvemos de la misma forma. Pero, por otro lado, lo de la reina del carnaval ha ido mutando y en la propia elección se trata de potenciar o de elegir, por ejemplo, la que mejor baila, la reina del samba, que baile bien samba, y aquellos criterios estéticos o de belleza que de repente... o son los que de repente guían a lo que es la reina tradicional, ha ido cambiando hacia eso otro que es la representación de... No sé cuánto más vamos a seguir cambiando esto y si para por ahí, pero hay todo un tema de discusión, ¿no? Hoy está instalado el tema de la belleza como... Como una herramienta de cosificación de la mujer más que un reconocimiento como podía haber sido antes. Muy discutido y sin entrar en la polémica creo que fue muy inteligente la propuesta. Así como, por ejemplo, en la reina de la vendimia una de las cosas que se le pide a la representante o a la reina es que sepan de la actividad de la vendimia. Por eso vienen de distintas zonas de productoras de... de vino y de uva y bueno, se le hace preguntas un poco porque queremos... porque se ha querido históricamente que sea fundamental o que sea una de las características de aquella que representa la actividad en el país y que incluso va al exterior. En el carnaval intentamos hacer lo mismo... Digo intentamos porque es una puntería que estamos intentando marcar sin desmarcarnos del todo de aquello de... además está bueno decirlo en las localidades nuestras ahí tenés muchas cantidades de localidades y unas de distinto tamaño en algunos lugares como está entallado el tema de elegir la reina del carnaval de la zona. Chao. Y no hay más... Y ya está, y contra la tradición tampoco se puede ir. Y es una tradición y tenés hasta la reina niña y todo eso y bueno yo creo que esas cosas hay que conversarlas no es aprepo ni que se impone ni que se elimina pero quizá y yo creo que es una buena decisión es buscar aquello de que bueno qué es lo que más representa el candome bueno alguien que baila muy bien candome o lo mismo la samba igual Si la cintura es más fina o menos fina no importa eso es lo que pero evidentemente también pesa la hora de la elección eso también está y también el hecho de que en el carro cuando viene que lo que diga eso estos son los representantes de y no la reina de en fin es una discusión que capaz que no termina nunca Muchísimas gracias pero además tenemos justo al lado de los representantes del orden así que es un buen cierre casi No, nos dan una mano bárbara eso es fundamental incluso cuando la pintaba acá tuvimos algunas dificultades se pintó y después alguna hinchada de un cuadro conocido vino a pintar arriba y hubo que dar otra mano y hubo que frenar con la justicia también Muchísimas gracias Un gusto y diviértanse también Gracias Vuelvo con ustedes a Estudios Muy bien volvemos por acá en un ratito estamos de vuelta por ahí por el carnaval pero hablábamos que hay dos hechos importantes la liguilla el carnaval este carnaval y también la entrega de los Oscars que es el domingo Es el domingo A las 10 de la noche arranca la ceremonia Sí, exactamente hay carpeta red carpet digo carpeta alfombra roja Te cuesta porque a vos el español te cuesta traducir al español te cuesta Mucho anglicismo nativo en inglés Exactamente La red carpet que en algún momento se supo hacer en la televisión nacional no en Canal 5 digamos TNU sino en otro canal en la televisión abierta que hicieron una suerte de alfombra roja Exacto No funcionó muy bien Creo que no funcionó mucho Pero bueno la original se transmite por algunos canales de cable Sí, por TNT Tengo entendido No es competencia se puede nombrar Aparte es histórico la dupla que hacen las entrevistas a las 9 arranca la previa a las 3 y media de la tarde arranca con el E-Entertainment con el Fashion Police y todo esto que a muchas mujeres nos encanta ver pero 3 y media es una manija importante para llegar a las 9 a las 10 de la ceremonia Tenés un rato pero si querés perder toda la tarde la perdés ahí mirando ediciones anteriores vestido, lo mal vestido lo bueno Y la previa de Tenfield de un clásico te hace eso, ¿no? Claro Ni Tenfield cuando hace la previa La previa de los clásicos Pero entonces vamos a repasar algunas cositas que quería señalar sobre la entrega de los Oscars pero repasemos primero un pedacito de cada una de las nominadas a Mejor Película Quite a few women working in the space program Space test group needs a computer Catherine's a gal for that She can handle any numbers you put in front of her I've never had a color in here but don't embarrass me This wasn't emptied last night Uh, I'm sorry I'm not the... You should be an engineer I'm a negro woman I'm not gonna entertain the impossible I'm standing beneath a spaceship We are living the impossible The IBM data processing system We have to know how to program it Good morning, Bugs Open the drawers You got a gun on you, old man? You're damn right I got a gun on me Y'all gonna steal my gun, too? We ain't sent from you We sent from the bank Woo! A man is supposed to take care of his family You live in my house fill your belly with my food put your behind on my bed because you're my son It's my duty to take care of you I owe a responsibility to you I ain't got to like you Now, I don't give you everything I got to give you I give you your life Me and your mama worked that out between us and liking your black ass wasn't part of the bargain Now, don't you go through life worrying about whether somebody like you or not You best be making sure that they're doing right by you You understand what I'm saying? You're a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy I'm sorry, Sergeant I can't touch a gun You don't kill No, sir? You know, quite a bit of killing does occur in war Private Doss does not believe in violence You'll not look to him to save you on the battlefield I don't think this is a question of religion I think this is cowardice I feel in love with you because you weren't like anyone else If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man and he was going to keep you happy If it was between me and your father who would you take? My daddy I don't think you're wrong about that What happened to my brother? So that's Lee Lee Chan, though? I don't understand Which part are you having trouble with? I can't be his guardian Well, your brother provided for your nephew's upkeep I think the idea was that you would relocate Relocate to where? Well, if you look It was my impression that you'd spent a lot of time here Hi, sweetheart We need answers as soon as possible Where did he want? Where did he come? You ready? Hey, Dad Yeah, that just happened What happens now? You're right Oh, my God I don't know if they understand the difference between a weapon and a tool China just threatened to destroy their shell Whatever they do France and Korea will follow You're my only I'm your only No, 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 no You gon' listen To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I haven't seen you in like a decade That's not what I expected What did you expect? What did you want to do? What do you want to do? I just want to do it I've taken a lifetime to search all the stations in India Ani! Do you have any idea what it's like how every day My real brother screams my name. I always thought that I could keep this family together. I need you, Sarah. What if you do find home and they're not even there? Then you just keep searching. I don't have a choice. Beautiful. It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know? Write something that's as interesting as you are. What are you going to do? I have my own club. Is that going to happen every time? I think so. How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future. Maybe I'm not good enough. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting. I'm not going to be a party. Because we have a penca. That never happens in a ceremony of the Oscars. A Billy Crystal saying, do you go to the camera? Mentira. Mentira. Who is the present of this year? In the Grammys, Adele said, well, I'm sorry. Disculpen, let's go again. He pared everything and started. I said, if that's in the Grammys, they said, this is in the Grammys. It's going to happen in the U. Yes, for sure. Listen to me. Well, we're going to vote. A ver, we have a pizzerra. Elegimos algunas categorías, ¿no? No todas, porque nos quedaremos hasta mañana. Yo ya lo dije, no vi ni una de las películas nominadas. Y voy a hacer mi votación en base a la percepción que tengo de la realidad sociopolítica de los norteamericanos. Que son los que votan, que son muchos. Que es la academia. Son como 300 personas que votan de distintos rubros, que no es un jurado poquito, digamos. Hablando mal, de pronto voy a sanatear alevosamente. Me encanta. Pero bueno, voy a justificar igual mi voto para cada una de las categorías. Mejor película. Te recuerdo las opciones para mejor película. Moonlight, Manchester junto al mar, La La Land, Sin Nada que Perder, que es la dirigida por Mel Gibson. La Llegada, que es una novedad para muchos que esté nominada al Oscar, es la de ciencia ficción. Hasta el último hombre, perdón, Hasta el último hombre es la de Mel Gibson. No era, sin nada que perder. Un Camino a Casa, Fences o Talentos Ocultos. Perfecto. Las dijiste todas, me encanta. Sí, 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 las dijiste todas. ¿Cuál gana? Yo voy a votar en este caso, no voy a tomar en cuenta la Cecilia Sociopolítica Norteamericana, sino que voy a ir por la que todo el mundo está comentando, que es La La Land. Muy bien. La La Land. Va con la favorita. La, con mi horrenda letra. Se pandó. Claro, yo te lo tenía que sostener acá. Perfecto. La La Land. Mejor dirección. Sí. Otra cosa que no conocía, salvo el nombre de Mel Gibson, eran los nombres de directores, ¿no? Claro. Nuevos para mí. Sí, no, no son nuevos, pero sí elegí por película. A ver, La La Land, Manchester junto al mar, Moonlight, La Llegada o hasta El Último Hombre. O sea que ahí elegirías a Mel Gibson como mejor director. No, en este caso sí, mi sensibilidad, mi percepción de norteamericano me da que para la dirección van a elegir algo más seriote, más profundo, ¿no? Como para hacerle un saludo a la bandera para el cine, digamos, más de autor, ¿no? Y como vos hablaste también de Manchester frente al mar, voy a votar por Kenneth Lonergan. Vale, escribirlo. El desafío además es escribirlo sin falta. Kenneth con doble N-T-H. Gracias Mercedes, nuestra productora, por la idea de la pichada. Lonergan. Lo estamos agradeciendo. La academia es muy de hacerse el coso y después, cuando tiene que premiar películas, de La La Land. Pero un saludito a la bandera, al cine ese más seriote, lo pueden, digamos, sacar por el lado del director. Seguimos. Pasemos a mejor actor. Mejor actor protagonista. Tenemos a Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, protagonizando Manchester junto al mar. Ryan Gosling, el rubiecito de La La Land. Vivo Mortensen, que para mí es un grande de esta categoría porque no está nominado en otras, que es por Capitán Fantástico. Si no la vieron, se la súper recomiendo, Capitán Fantástico. Y Denzel Washington por Fences y Andrew Garfield por Hasta el Último Hombre. Es un tándem de la academia para un saludo a la bandera de ese cine más de autor. Se lo voy a dar a Casey Affleck. Porque aparte, como nunca se lo van a dar a Ben, ¿no? Como actor, van a aprovechar para decirse, mirá, no solamente nunca te lo vamos a dar, sino que se lo vamos a dar a tu hermano. Ay, qué horrible. Porque sabemos todos que el hermano siempre era mejor. Y jugaba mejor siempre era el hermano. Yo me estoy enterando ahora que Ben Affleck tenía un hermano. Tenía un hermano, sí. Yo me enteré con esta película también. Sí. Mejor actriz. Mejor actriz. Tengo novedades. Tenés novedades. Isabel Huppert es una francesa que es la primera vez que está nominada para mucha gente. Yo estaba con una productora de cine brasileña y me decía, es la mejor actriz viva que hay en el mundo. Y nunca la nominaron. Actúa en una película que se llama El. También compite Ruth Negga por Loving. Natalie Portman por Jackie, por el papel de Jackie Kennedy, que es la que comenté que vimos en el festival. Emma Stone por La La Land. Y Mady Strip por Florence Foster Jenkins. Para mí acá de cabeza la academia va a buscar una persona que rompa los esquemas y le dedique un buen par de carajeadas a Donald Trump. Y esa va a ser Meryl Streep, que se ha dedicado a insultar a Trump de todas las formas posibles. Y la academia va a decir, en nuestra ceremonia, una academia con gente liberal a los norteamericanos, más progresista, va a querer que un actor de primer nivel le dedique a Donald Trump. Lo apueste nuevamente. Meryl Streep va a ser la persona, señores. Señores, pongo a Meryl, que aparte está teniendo problemas con Chanel, no sé si viste, ¿no? No. Está peleando por... Lo acabo de ver. ¿Cómo sabe el sapo estas cosas ahora? ¿Viste? Con Chanel, con la marca de moda. Viste que tienen que elegir vestido, ¿no? Estas figuras van con un vestido de autor. Y no sé qué problema tuvieron con Chanel, que sí, Chanel que no, Meryl Streep sí, Meryl Streep no. Es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Me encanta. Ya pasás con toda la actualidad del mundo de la moda en Estados Unidos en este momento. Mejor guión original. Tenés Comanchería, La La Land, Langosta, Manchester junto al mar y Century Woman, 20th Century Woman. Bien, acá de vuelta va a jugar lo político. Donald Trump, su campaña fue muy criticada por lo misógina. La verdad. Y esta película que estuve leyendo, no la vi obviamente, 20th Century Woman, habla de unas mujeres de la década del 70, como bastante liberadas. Y me parece que el mensaje de la academia va a ser contra Trump y a favor de la mujer liberada. 20th Century Woman, ahí más o menos. Y el mejor guión adaptado tenés la película La Llegada, Fences, Figuras Ocultas, Lion o Moonlight. Figuras Ocultas. Figuras Ocultas es la de las científicas. Sí, las científicas de la NASA que eran afrodescendientes en una época en que no había ni mujeres ni afro y menos en la NASA. Bueno, ahí tenés otra. Esa es la película, no, está Moonlight también, hay dos como que son las políticamente correctas y que van a pensar. Hubo problemas con la comunidad afroamericana el año pasado porque no había representación afro en los Oscars. Me parece que para enmendar el error le van a dar el Oscar a mejor guión adaptado a Figuras Ocultas. Muy bien. F, Ocultas. Listo. Bueno, y ahora viene la persona que sabe de cine, la persona que vio por lo menos alguna película. No, esta persona improvisada que en base a la nada hizo la votación, ¿no? Le voy a pasar a Maite. Así nos queda. La La Land, ya lo dije, gran película, a prueba de irónicos, a prueba de amargura, a prueba de todo, para mí va a ganar La La Land. Es una buena película. Y si le gana a Manchester junto al mar, me alegro, pero va a ganar La La Land. Después, mejor director, el director de La La Land, lo pongo ahí. Y mejor actor, Casey Affleck, el hermano de Ben, que además la rompe con su actuación en Manchester junto al mar. Un personaje triste, afligido, un personaje alegre. Un personaje deprimido, deprimido, que le pasa de todo, pobre, no le puede pasar más cosas malas. Pero vos entrás en el rol medio zombie de él y cada gesto que hace por lo que le está pasando vale muchísimo. Bien. Para mí es la revelación de esta entrega de los Oscars. Mejor actriz, Emma Stone, por el rol en La La Land. Ah, bueno, gana todo La La Land, entonces. Es como Titanic. Y tiene 14, por lo menos en estas va a ganar. Y además es mejor actriz porque a Meryl Streep ya se lo dieron y no creo, esas cosas pesan. No creo que se lo vuelvan a dar. Mejor guión original, puse Manchester. Manchester, porque el guión es perfecto. Maravilla de guión. Y mejor guión adaptado, La Llegada, la película de ciencia ficción que te decía, que está muy bien. No es solo para ciencia ficción, es una película que más bien habla de la maternidad y del amor y del lenguaje. Así que es una gran película que creo que todavía en alguna función se puede ver. Es una película de ciencia ficción que en verdad toca aspectos humanos. Sí. La ciencia ficción siempre es muy humanista, pero esta es para todo público. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Tanda o nos vamos ya directo a las llamadas? Le estoy preguntando a Mechita. Ah, perdón, perdón. ¿Nos falta? Claro. Perdón, perdón, perdón. Ya le hice la pregunta a Mechi igual para que me la responda por interno. Mientras vemos, ¿cómo era la teoría del mono? La teoría del mono era que si un mono agarra una computadora y tira en un test a pegar, hay un 25% que le acierta, un 25% de probabilidad de acertar. Álvaro no vio ninguna, así que queda sujeto a esa teoría y votó. Mejor película, Manchester, porque dijo que se opone. Yo escuché el audio en el que grabo esto. Dijo que se opone a todo esto de La La Land. Sí. Mejor director, voto al director de La Llegada, que es la película de ciencia ficción. Mejor actor, Casey Affleck, que es el de Manchester. Mejor actriz, Meryl Streep. Y mejor guión original, Manchester. Y mejor guión adaptado, Moonlight, que es la otra que tiene el tema afro muy sobre la mesa, que es como la cuota más política. Bueno, el ganador se va a llevar una botella de vino. ¿Una botella de vino? Sí, para ver los Oscars 2018. Nos vamos ya mismo a las llamadas de Ciudad de la Costa. Hermoso. Nos vamos a las llamadas y no está ni Álvaro. Nos vamos directamente mirando lo que está pasando ahí. Ya lo estamos viendo. ¡Gracias! 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 Muy bien, con las llamadas a la Ciudad de la Costa, que las estamos viendo, nos vamos a ir. Hoy la canción con la que cerramos es el sonido de los tambores. Hermoso, que tengan un buen inicio de carnaval. Hasta el lunes. ¡Chau, chau! Que descansen. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!